Las acciones enmarcadas en los planes trazados por el Comando de Estación de Policía Ocaña siguen dejando resultados que permiten mantener la convivencia y seguridad ciudadana. Los controles para detectar infractores siguen dejando personas sancionadas por violar el Código Nacional de Tránsito. Entre tanto, las acciones de los cuadrantes siguen dejando como resultado motos recuperadas que estaban reportadas por ser hurtadas. En Altos del Norte se logró ubicar uno de estos vehículos. Dentro de los patrullajes articulados con el Grupo de Operaciones Especiales se tiene la recuperación de una motocicleta que había sido hurtada, solicitada por la Fiscalía General de la Nación en el municipio de Ocaña, donde por parte del denunciante instauró la misma. Es así que por parte de este ente sea lo que tiene que ver la ubicación del propietario de la misma para la entrega. En esta misma línea de recuperación de motos, los patrullajes conjuntos Ejército y Policía en el casco urbano de Acarí permitieron ubicar otro automotor cuyo real propietario había denunciado su robo. Con los planes orientados para mejorar la seguridad ciudadana se logró incautar armas blancas y otros elementos que pueden resultar letales. De otra parte, en mesas de trabajo donde tienen asiento, policía y espacio público, se ha caracterizado a los vendedores ambulantes y organizar su situación en las calles. Al tiempo, se vienen ejerciendo controles en casas de lenocinio y negocios para público adulto para evitar que se conviertan en puntos de encuentro de delincuentes. Por parte de la Administración Municipal y que a través del Centro de Convivencia y todo su grupo de trabajo y Policía Nacional se viene realizando visitas a estos establecimientos en donde de acuerdo a la norma se hace el procedimiento. En el reporte extendido a los diferentes municipios, jurisdicción del segundo distrito de policía, se dio un parte de normalidad.